...que lamentablemente el día de ayer la fiscal con asiento en Zacaca nos ha hecho conocer de posibles linchamientos, ¿no? Esto es una comunidad que pertenece al municipio de Caripullo. El antecedente es que los comunarios habían retenido a dos personas de 20 y 21 años de edad porque según los antecedentes en las últimas gestiones ellos han venido protagonizando una serie de robos en domicilios particulares, también de ganados, ¿no? A raíz de esto y que nuevamente han sido sorprendidos en esta actividad se les ha retenido a estas dos personas. Según versión preliminar que nos ha hecho conocer la fiscal de materia habiéndose constituido al lugar de forma inmediata juntamente con la policía se le hubiera hecho conocer que hay una persona que ha perdido la vida, ¿no? Que se le ha básicamente privado de la vida y este hecho se le atribuye al papá, pero que él hubiera ejercido o él hubiera tomado esta decisión por presión de algunos comunarios. Esto todavía está en proceso de confirmación y de investigación. Sin embargo, sí hemos logrado rescatar a uno de estas personas que estaban siendo retenidos en coordinación con algunas autoridades originarias del mismo lugar. Gracias a Dios no todas las personas tienen esta inquietud de asumir este tipo de acciones que no denotan para nada en el marco de la ley. Se ha hecho esta coordinación, se ha rescatado a esta persona, se la ha trasladado hasta la ciudad de Yoyagua. Se ve que tenían algunas agresiones físicas. Lo primero que se estaba haciendo anoche en cuanto llegó es restablecer su salud y obviamente atender y resguardar su vida. Ya seguramente el Ministerio Público o la Fiscal con asiento en Zacaca está haciendo los análisis correspondientes para determinar si este sujeto que se ha rescatado tiene alguna responsabilidad penal para abrir en contra del mismo y obviamente en contra de esta presunta pérdida de vida que se ha tenido, también el Ministerio Público de oficio va a abrir causa penal para su investigación. Vamos a volvernos a constituir en el lugar, según el informe de la fiscal asignada al caso, para verificar la existencia o no de este cuerpo y de esta persona, junto con todo el equipo.